Hola, hola, hola amigos de YouTube, amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al canal a este segundo capítulo de Sea of Solitude donde estamos aventurándonos en este maravilloso juego que parece, bueno, un juego, ya lo vimos en el primer episodio que es un juego que trata temas muy serios, temas humanos, temas familiares, temas de acoso escolar, etc, etc, etc a través de un videojuego y los cuenta de una manera bastante, con bastante simbolismo así que nada, gente, primero agradezco el apoyo que está dando al canal y como digo siempre, si os gusta este tipo de contenido, fuerte like, suscribiros, me hacéis muy feliz y así podemos llegar a más y más gente, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir porque me está gustando mucho el juego, me está gustando bastante y tiene una pintaza brutal el juego oh oh, 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 ya lo entendí amigo, hay que echar por aquí o por dónde hay que echar por aquí diablo, ¿y ahora qué? ah, por aquí ya está, vale, por aquí ya está pensé que era mar, eh, lo que había ahí wow pensé que era mar, eh, lo que había ahí wow wow qué tema, ¿no? pero aquí ni nada, hay que ir para el otro, oh, espérate aquí sí, sí hay una botella, eh hola, quien quieras que seas, aquí hay mucha niebla creo que no vería al pájaro si no fuera tan grande ¿tú también lo ves? pues sí, lo vemos también wow wow te creo que está tratando el tema de el tema del acoso escolar hemos llegado a la zona del acoso escolar de cuando tratan este tema yo es la primera vez que estoy jugando, eh pero si es cierto que me leí un análisis de toda la vaina perfecto leí un análisis porque quería buscando un juego que fuese corto pero que me gustara ok, estoy sentiendo un poco, no lo sé muy tarde eso es genial, Sonny hey, ¿estás escuchándome? ¿huh? perdón, estaba textando a mi hermano oh, él me llamó tengo que ir disfrutar con tus amigos, ¿sí? no, espera ok es que a veces hasta la propia familia a veces incluso hasta la propia familia a veces pues tiene estas cosas yo por suerte, mi familia no hemos vivido eso pero tengo o familiares lejanos o conocidos que sí que que lamentablemente lo han sufrido sus hijos y es algo muy jodido oh, Dios mío te parece como una chica oh, vaya, vaya, vaya ¿y ahora qué? chus, baba aquí, aquí, aquí no, me lanzaron me lanzaron aquí, aquí, aquí vale, vale vale, vale vale, vale simplemente adesquivarlo Simplemente es esquivarlo Fuera Aquí perro, ven aquí Ay, no me equivoqué Me equivoqué Me apreté el botón a tiempo Aquí, aquí perro Es un tema muy jodido El tema del acoso escolar No por el acoso en sí Pero porque A mí lo que más me choca De este tema Es que los profesores no hacen nada A profesores se les suda toda la A profesores les suda todo el rabo Lo que esté pasando a sus alumnos Es algo increíble Les suda todo el rabo Lo que les pasa a sus alumnos Es increíble Y es así Hay algunos profesores que es así Que les da igual Si están abusando a un alumno o no Les da igual Y eso lamentablemente Que quiero que os diga Eso no es nada profesional Vale, ya entendí como es el combate O sea, este juego se nota Que no está hecho para O sea, esta mecánica de combate No están hechas para este juego O sea, se siente muy torpe Se siente muy torpe Vale Ah, bueno No está para saltar Pensaba que no Pero si no está para saltar Aquí, aquí perros Aquí perros Aquí perros Perfecto Wow No me tengo que un sitio oscuro Vamos a encontrar Vamos a encontrar Vamos a encontrar oh my god está como la sabemos que se distorsiona la imagen joder qué movida a ti qué movida qué movida o sea es bastante explícito el simbolismo que están haciendo porque sobre todo porque esto lo vive un niño es el problema porque tú no escuchaste no lo contó porque tú no lo escuchaste porque no me lo contás que muchas gracias más esas cosas a la salida de clase bueno yo tengo una vez en un directo en la morada donde está en el cole que sí es cierto que había un chico que le hacían en la puñeta bueno hacían bullying vamos a hablar claro y y los padres denunciaban los padres bueno acá ya para que ustedes lean esto y los padres denunciaban hablar con los padres de los niños que tal ni caso en caso de profesores ni caso y al final padre el chico un chico de mi edad ahora escucho ahora está casado y tiene su sus hijos y tal la verdad que me alegro un montón porque no era un mal no era un mal chico sabe no era un no era un chico que crease problemas nada era un chico muy noble que es lo que muchas veces los que sufren impulsiones son niños que son nobles que no hacen nada y el padre tuvo que venir y darle una toleteada a los que a los que le pegaban al hijo vino que el padre con un palo y empezó pero eso me acuerdo yo como si fuera hoy pero tal palo a los chiquillos no hubiera molestar más al hijo después colegio denunció al padre que no podía pegarle al padre es que ustedes llevan dos años y no hace nada que lo que si ustedes llevan dos años y no hace nada que quiere que haga que mi hijo se suicide que a veces a veces profesores no entienden muy bien las cosas a ellos a cobrar a fin de mes y a llevarse el dinero al bolsillo fresco no se dan cuenta de las consecuencias puede tener yo como padre haría lo mismo yo como padre haría lo mismo yo antes de perder a mi hijo toleteo al que haga falta me debo que sean menores mayores o si tienen 70 años mi hijo es muy importante a mi hijo mi hijo yo pierdo a mi hijo y se me acaba la vida yo soy lo que muchos profesores no entienden porque muchos de ellos ni hijos tienen lo único que quieren es cobrar dinero cobra dinero y y ya no hermano hay cosas y cosas lo digo es que se metan yo que sé que se metan y se encarren con los abusadores pero coño que hagan algo y estamos hablando de que hay de que hay niños que que no soportan la presión y dicen hasta que hemos llegado pues los padres no pueden hacer nada pues son menores de edad los profesores no hacen nada porque lo único que le interesa es cobrar el dinero al final de mes y dar clases y ir a su casa y ya los directores lo mismo el ministerio de educación como el ministerio de guardar a cobrar el resto da igual la resistamos que estamos ahora mismo en tema de bullying pero que américa pero peor que américa en españa en tema de bullying estamos peor que eeuu en eeuu y bullying pero pero bruto pero ahí en eeuu al menos los chiquillos se hartan o los mismos padres tenemos la justicia por la mano cosa que me cosa que digo y vuelve repito y me retracto y lo digo como lo siento cosa que a veces es que yo lo aplaudo tío porque ante el pasotismo de todo hay que actuar tío porque un hijo no te lo va a devolver nadie si un hijo se te tira una ventana abajo porque le hacen bullying a tu hijo no te lo va a devolver nadie en cambio si tú vas y le das sulfatazo a los que están a los que están abusando esos niños van a volver del hospital a su casa pero un niño que se te tira una ventana abajo por bullying ese no va a volver más y el que y el que y el que sale del hospital después de llevarse su fatazo un padre rabietado es ese creme que viene con la lesión aprendida porque en su casa no han hecho lo que lo que ha hecho ese padre por salvar al hijo abusado pero que no sepas nadar también como yo lo digo en serio no es por echarme flores y ojo con esto no estoy haciendo apología de la violencia porque ya me conozco algunos algunos por aquí el tamio haciendo apología de la violencia esto que es que lo que no gente al contrario pero que entiendo la parte que entiendo la parte de esos padres que han hecho eso sí lo entiendo perfectamente y yo si me pasara dios no lo quiera no haría lo mismo don't give an up on me capítulo 4 no sé cuántos capítulos tienen puesto en este juego creo que son ocho capítulos puede ser un juego cortito un juego que son unas tres cuatro horitas según claro lo que uno juegue hay gente que se la pasan dos horas y media jueguito cortito estamos aquí ahí habla con con el hermano no tengo que seguirlo no tengo que seguirlo por aquí no sé si debemos ir con barca o debemos ir a pie no yo creo con barca sí sí con barca porque me está aquí 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 hay aquí hay hueco para entrar aquí hueco para entrar bueno más y aquí me sale una botella 8 se pueden odiar a alguien a primera vista si te encuentras con ese pez enfadado sabrás por qué lo digo hombre odiar a primera vista no me parece algo justo hombre puede ser que a lo mejor veas una persona y no conectas con ella o sientes que no hay una vibra o sientes que no hay una vibra ahí hay concorde pero odiar a primera vista no me parece justo no me parece justo o estás prejuzgando a una persona una persona que a lo mejor después con el tiempo la conoces mejor y te puede convertirse en un buen amigo o en una persona de confianza lo que se sabe a ver si a lo mejor caminando what the fuck las gaviotas y las botellas son los coleccionables de este juego gente no sé si alguien se lo quiere completar al cien por cien que lo sepa que lo sepa ahí hay otra botella mensaje en una botella 9 esta ciudad me resulta muy familiar cada rincón hasta este balcón que raro no sé si no 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 Diablo, ¿ahora qué? ¿Ahora no puedo? ¿O qué pasa? Ah ¿Qué coño? ¿No se puedo? ¿Qué pasó? Tenía que apretar la Pensé que era automáticamente Como en muchos juegos que te subías ahí Automáticamente arranca Pero no, no, no No era así Vale, vamos a quitar Vamos a quitar esto Vale Y tenemos el mar Que incluso ya baja Ok Por aquí y por aquí Vale Vale Vale, la luz es la que nos guía en la historia Básicamente Le subimos otra vez aquí Vale, ahora creo que tenemos que ir otra vez al colegio Pero ya Sin estar la oscuridad De por medio Aunque Ojo Vale Tengo que perseguir esto Vamos Vamos, que al niño le están Le pegaron una paliza Básicamente Rápido, Sonny Estás tarde para la clase Me encanta la clase ¿Qué? Pensaba que era tu favorito ¿Qué está mal? Ok Vale 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 Ah, vale Tengo que subir hacia arriba Fuga 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 Vale Vale Por el otro lado Vale Vale Tengo que intentar Subir por Algún lado Al chiquillo se lo intentó contar Pero ella No lo escuchó Pues claro Es que A un adolescente No es lo mismo que un adulto Un adulto se te para más a escuchar Un adolescente En plena Plena edad de crecimiento Novios Amigos Es entendible A ver Es entendible A ti ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué no me acuerdo conmigo? 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 De este niño Que lo ha abusado ¿Dónde están? ¿Qué pasa conmigo? Estoy tratando de despegarse ¿Y los padres? Porque también tiene culpa un poco los padres ¿Dónde están los padres aquí? Pero yo siempre seré wex Porque papá es wex ¿Es papá realmente wex, Kei? Bueno Sinceramente sí Estaban tratando de intimidar a ti Papá no es wex Ni siquiera eres tú Quiero que te enseñe eso ¿Qué pasa conmigo? El padre hizo nada Es que el padre era débil Un padre ahí Se parte los cuernos Por defender un niño Y si tiene que Si tiene que quebrar las leyes O pasarse las leyes Por ahí Se las pasa I have to face it I'm too weak I... I'm just not made for this I'm too viney They say that too Sometimes I feel bad, Kei Maybe It would be better if... No! No, 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 no Maybe It would be better If I Stop living No, 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 no Hahahaha That, that's really funny I'm sorry, Sunny I miss everything you were saying Can you start over? pero primero mira esto mi abuelo me contó lo más divertido de la historia de la vida ¿qué? vamos yo estaba un poco distraccionada ¿no crees que estos son divertidos? no tienes sentido de ser humano hoy en día ¿qué es ella? no conoces nada y tu abuelo no conoce nada oh dios calma has sido un bebé hoy en día no necesito un bebé mira me siento prometo que estoy escuchando estabas hablando de tus amigos ¿verdad? ¿tienes un buen tiempo con ellos? no no nunca escuchas a mí K bueno entonces ¿qué es tu problema? me diga te lo voy a decir suena como que soy el problema ¿sunny? ¡sunny! y el chiquillo al final decidió quitarse la vida wow dios mío vale ¿aquí como debo hacer? ah vale encontré ya las cositas ya encontré las cositas por aquí aquí, 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 aquí perritos, aquí perreos aquí perro falta la última falta la última tú sonni homen Voy a matar, estoy aquí para ayudarte Voy a encontrarte, vamos a matar ¿Qué? ¿Eres un adulto? Sonny no es un nombre de niños Provelo Oh no Voy a ir a Sonny Vale Vale, es que básicamente tenemos que regatear a los tipos Tengo que meterle aquí La regateadilla No Que no veo nada Vale, ahora ya lo encontré Lo otro Falta uno Y ese está arriba Vale Vale Persigan, persiganme, persiganme Persiganme, muchachos Persiganme, persiganme, persiganme No hay problema, persiganme Ahí está Black Luego voy a contar una cosa Que me pareció curiosa Del análisis que yo leí Que me pareció Que me pareció Oh, no We're going to find you We're going to kill you Come on Stop being such a baby Get over it We're going to find you Those are not your friends We're going to kill you That's enough We're going to find you Stop ¡No! Este es el hermano, ¿eh? ¡Sani! 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 ¡Va a estar bien! ¡Va a estar bien! ¡Va a estar bien! ¡Wow, pedazo de barco! ¡Va a estar bien! Hay una cosa que cuando leí en el análisis, porque... Yo te juego, ya lo conocí hace bastante tiempo. Mira, has desbloqueado Sani. Perfecto. Yo te juego, lo conozco. Yo conozco este juego de hace bastante tiempo. Incluso desde cuando salió, fue un juego que me... Creo que lo vi en un E3. Y me encantó el juego. Pero... Siempre que... Antes de jugar un juego que... Que tengo dudas. Si puedo tener un análisis. Y en el análisis decía que es que... Con el tema de... De los temas de... Del abuso escolar y tal. Que eran demasiado explícitos. Y que no deberían haber sido tan explícitos y tal. Y cual. A mí me gusta que sean explícitos. Es un problema real. Que ocurre todos los días en las escuelas. Si tú lo haces en modo simbolismo. A la gente la va a sudar la polla. Vamos a hablar claro. A este se la va a sudar. El problema. Si tú con un videojuego. Que a lo mejor que triunfe. Que te llegue a un público. Y le tratas un tema. De una manera explícita. A muchas personas aceptamos más en serio el problema. Lo que no podemos hacer es problemas reales. Ocultarlos y hacerlos como... Aquí no pasa nada. Y problemas. Que no son. Para nada. Importantes. No voy a decir ahora temas. Que no son importantes para mí. Pero que no son nada importantes. Y que no se llevan vidas por delante. Lo vanagloriemos. Y lo llevamos a la máxima potencia. Cada día en redes sociales. Esto. El bullying escolar. Es mucho más importante. A estupideces que veo a veces en internet. Pero bueno. Estupideces que tú dices. No tiene pies ni cabeza. Lo que estoy escuchando aquí. A la gente protestar. Vamos aquí. Bueno. Tengo que seguir. Al barco. Básicamente. Tengo que seguir. Al barco. Básicamente. Pero era todo verdad. Ah. Debloqueado marinera. 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 No sé si te voy al barco Me da, ¿eh? Sí, tengo que seguir al barco Esta parte me gustó La parte del tema de tal Y me parece estúpido Lo que leí en el análisis, ¿verdad? Si no, porque es que te fastidia la experiencia De manera tan explícita De manera tan... Hay que tratar las cosas como son, gente Hay que tratar las cosas como son Porque son cosas importantes que ocurren día a día Y el que vaya un... Y cosas que no son importantes Como un... Les amigues y cosas así Eso sí que no es importante, gente O sea, yo no lo veo importante Yo lo respeto, quien quiera Tomarse eso a tal Pero yo pienso más importante que un niño No pierda la vida Por un abuso No que alguien diga Les colegues Les compadres O sea, yo lo veo así Pero una persona que habla así No va a perder la vida Pero un niño que está Recibiendo abuso día a día En una escuela Ese niño al final Va a decidir Quitarse la vida Como lo ponía aquí Vale, tengo que ir a donde está esa luz Pienso yo Vamos a ver Monstruos ¿Estás lista para nadar conmigo otra vez? Otra vez Capítulo 5 Capítulo 1 Wow Oh, wow. Wow. Everyone wants something. I have no time for other people's problems. It's not always about you, typical. You're avoiding responsibility like a coward. Now she is your problem. Good. Now, where was I? Wow. What's this? I haven't done enough. If you want help, go to him. At least she didn't eat me. Hmm. Por lo menos no me ha comido. Pues sí, por lo menos no te ha comido hija. You saw where to go? She was just here. Opa, no quería hacer eso. No. 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 No.